Partidos políticos y asociaciones civiles han condenado los ataques de este fin de semana contra monumentos que recuerdan a los muertos republicanos en la guerra civil. Izquierda Unida de hecho va a solicitar una investigación por parte del gobierno para que se aclare quiénes han sido sus autores. Para el Partido Socialista este ataque vandálico es impropio de demócratas. Con multitud de pintadas, de banderas de España y símbolos de la falange, apareció este sábado el monumento en el Monte Ezcaba en homenaje a la fuga del fuerte, el monólito central y las placas conmemorativas fueron destrozados a martillazos. También los bares amenazados de cierre por exhibición de fotos de terroristas en Pamplona aparecieron este fin de semana con pintadas con símbolos de la falange.